¿Qué es la Corte Suprema de Justicia? Estamos viendo a la hija de Sandra Torres que está amenazando a un periodista que lo va a denunciar porque está sacando cosas en contra de ella o porque no le gusta lo que publican. Tenemos también a otros personajes como por ejemplo una fiscal que se molestó por una pregunta que le hizo a un periodista y lo fue a denunciar y ya el Ministerio Público muy solicito para eso. Lleva 300 días el gobierno actual y no investiga al gobierno anterior. Son varias las denuncias, son cientos ya de denuncias. Algunas han sido desestimadas por este Ministerio Público que no cumple con sus funciones de investigar los delitos. Y en cambio está encubriendo a los gobiernos anteriores que eligieron a esta fiscal general. Aparte de eso tenemos a un presidente interino de la Corte Suprema de Justicia que fue captado en un video en donde claramente expone cuál es la intención de que no se elija un presidente de la Corte Suprema de Justicia porque él pretende quedarse los cinco años en ese puesto utilizando para ello su puesto de vocal primero que lo acredita para ser el interino si no se elige a otro. Para empezar, todo este movimiento de la Corte Suprema de Justicia de estar eligiendo año tras año a un presidente, lo mismo hace la ACC de que se rota la presidencia y cada año ponen a uno nuevo ahí. Lo que sucede es que están en constante elección interna y eso no los deja trabajar. No hacen otra cosa más que estar viendo cómo se eligen al año siguiente el otro y el otro y así se rotan los puestos. La realidad es que no es necesario, pero así lo han establecido para poder tener cierto poder y cierto movimiento. Ahora bien, la realidad es que esto no debería de ser más que un cambio interno programado desde un inicio para que no se tengan que estar en elecciones desde el primer año, segundo, el tercero, sino que elegir un listado y que cada quien se rote y no hacer esos grandes eventos que hasta en el Teatro Nacional quieren hacer el cambio de mando de presidente de una corte. O sea, me parece tan ridículo, pero así lo hacen. ¿Por qué? Porque le dan demasiada importancia. Pero al fin, este cuatillo, este Carlos Lucero, resulta que no tiene empacho en decir, miren, yo me quiero quedar y por eso pedí tal cosa y le hablé a mi cuate y me hizo. O sea, está hablando de tráfico de influencias y en manos de esta gente está la justicia del país. Entonces es más como comparable en el sentido de que, por ejemplo, Estados Unidos elige a un presidente que a finales de este mes van a dictarle ya una sentencia de la resolución que se emitió anteriormente donde se le condena por 34 delitos o felonías, como le llaman ellos, ¿verdad? Pueden ser delitos menores o lo que sea, pero son 34. Y esta persona va a ser el próximo presidente de Estados Unidos. Precisamente los que son convictos, los que son evasores de impuestos, las personas que han cometido delitos de violación, esos son los que la gente elige. ¿Por qué? Porque cada vez tenemos un pueblo menos educado. Creemos que nos estamos educando mejor, pero no. Fíjense quiénes nos están educando. ¿Quiénes son los maestros en las universidades, en los colegios? Ya son personas que vienen con ciertas ideas que van a transmitirle a estos alumnos y estos alumnos ya vienen con la mente distorsionada, ¿verdad? Hablaba sobre el tema de la economía. ¿Qué saben estos electores de economía? Más que cuando se llevan la mano al bolsillo y no les alcanza. Pero eso tiene que ver con un tema mundial. Y esto es lo que no entendemos, que ni el presidente Bernardo Arevalo va a cambiar la economía, ni la local, mucho menos a nivel mundial, para que nos beneficie. Por otro lado, no pueden ejecutar porque tienen metida a esa gente corrupta adentro. Y por el otro lado, tampoco tienen de verdad los pantalones para ponerse las pilas y sacar a un montón de gente y poder hacer un gobierno medianamente efectivo. Pero lo que estamos teniendo hoy es un gobierno deficiente que está cambiando a cada momento a sus funcionarios, sea porque no dieron bola, sea porque se amedrentaron con toda la presión que están recibiendo. Y pues tenemos a un sector empresarial que los está presionando porque ellos no entienden que si hay un gobierno que es inestable, la economía va a ser inestable también. Pero eso no sé si lo entienden o no lo entienden los empresarios que están provocando el supuesto golpe o rompimiento del orden constitucional en Guatemala. Bueno, habrá muchas otras cosas de las cuales les quiero hablar, pero los dejo con esto porque en realidad es preocupante qué está pasando en Guatemala y que todos estos movimientos solo traen mucha inestabilidad y esa inestabilidad nos afecta a todos. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.